Algunos viejitos que sepan pueblo Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo y horror de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Y solo te dirán por última vez Cuanto quise y cuanto pudo romper Dos veces entre nosotros Solo quedará la gente por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo ahí ves? Te quites tanto como quieres poco Solo, muy solo me voy a marchar Quiero arrancar tu dardo venenoso Pronto, muy pronto te quiero olvidar Quiero arrancar tu dardo venenoso Pronto, muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabara el último cuento también morirá Ay, bonita mi marina, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi pajina linda Lloro como el cabello que tiene Si tú fuiste mi pajina linda Lloro como el cabello que tiene Oye, yayo, rapero Oye, yayo, rapero Oye, yayo, rapero ¡Viva! ¡Viva! Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo de horror de un ayer Solo te dirá por última vez Tanto quise y cuanto pudo romper Tu besen entre nosotros Solo quedará latente por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo ahí? ¡Aremos el barco final! Te quise tanto como quiera en poco Solo muy solo me voy a marchar Quiero arrancar tu dedo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Quiero arrancar tu dedo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar ¿Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza? Si se acabara el último puerto también morirá Ay bonita mi marana bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi pagina linda Lloro como el cabello que tiene Si tú fuiste mi pagina linda Lloro como el cabello que tiene A ver los aplausos A ver los aplausos Rubita Los aplausos bien fuertes A ver los aplausos bien fuertes A ver los aplausos bien fuertes